La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Parle, compartió un video en sus redes sociales mostrando el detrás de cámaras de su sesión fotográfica oficial, que será usada en todas las dependencias de gobierno durante su sexenio. En el video, publicado en su cuenta de X antes Twitter, Sheinbaum posa con un elegante vestido blanco con grecas en los costados, portando la banda presidencial. La mandataria aparece en el despacho presidencial del Palacio Nacional con la icónica silla presidencial al fondo, con su cabello recogido y usando aretes de perlas. La presidenta escribió, el equipo me convenció de tomar la foto oficial, así fue el detrás de cámaras. ¡Gracias por ver el video!